Lo que necesitas es mi stand de world. Lo que puedes encontrar más allá de los poderes de mi stand es donde necesitas ir para encontrar el cielo. Lo que necesitas es un amigo de confianza. Debe ser alguien capaz de controlar sus propios deseos. Debe ser alguien que no esté interesado en el poder político, la fama, la riqueza o el deseo sexual, y que elija la voluntad de Dios ante la ley de los humanos. ¿Podré, Dios, conocer a alguien así un día? Lo que también necesito es la vida de más de 36 humanos que han pecado, porque aquellos que han pecado albergan un fuerte poder interno. Hay 14 frases que hay que tener en cuenta. Escalera de caracol. Escarabajo rinoceronte. Camino de desolación. Tarta de higo. Escarabajo rinoceronte. Vía dolorosa. Escarabajo rinoceronte. Punto de singularidad. Kioto. Ángel. Hortensia. Escarabajo rinoceronte. Punto de singularidad. Emperador secreto. Grabaré esas palabras en mi stand para que así no las olvide. Lo que es más necesario es el coraje. Debo tener el coraje de destruir mi stand momentáneamente. Mientras se desintegra, mi stand absorberá las almas de los 36 pecadores y dará a luz a algo completamente nuevo. Lo que haya nacido despertará. Mostrará interés en las 14 palabras que mi amigo de confianza pronunciará, mi amigo confiará en mí y me volveré su amigo. Por último, necesito una ubicación apropiada. Latitud norte, 28 grados, 24 minutos. Longitud oeste, 80 grados, 36 minutos. Ve allí y espera a la luna nueva. Ahí es cuando vendrá el cielo.